¿En qué están los permeístas, las inscripciones, la campaña? Las inscripciones terminaron, ya eso está cerrado. Una lista de mil y tanto de inscritos para los cargos municipales, seis a la Secretaría General y cuatro a la Presidencia Nacional. Esa es la situación en el PRM. Por la Presidencia van el señor Fénix Iglesia, Paliza... Jesús Fénix Iglesia, Gianilda se retiró. Gianilda y Andrés Bautista. Y por la Secretaría General, Andrés Rick, está Chubasque, está Carolina Mejía, Bantres, está el amigo agrónomo... Faña. Faña, nuestro buen amigo y admirado dirigente político Faña, es un grupo de seis los precandidatos inscritos a la fecha a la Secretaría General y miles a la Secretaría, a las diferentes posiciones municipales. A la Vicepresidencia se inscribieron para escoger 21, cerca de 160, 170 personas. La verdad que hay una buena participación y el elemento que ustedes planteaban ayer, Cristian, Pedro, de que Hipólito quiere correr por tercera, apoyando por la izquierda al señor Jesús Fénix Iglesia, es una complicación nueva que ustedes han delatado al PRM. Bueno, eso es una complicación y... Simplemente es un análisis de mi parte. Sí, yo la que aconsejo es que no se generen dificultades en el PRM. El PRM tiene que hacer lo imposible por salir de esta situación... Airoso. Sí, airoso, en Coloma, digo, en Coloma ya no va a ser. No, ya la democracia le conviene. Pero es una menor dificultad. Bueno, vamos a Washington. Vamos a Washington. Leonardo Bonet, buenas tardes. Cordial saludación, buenas tardes. ¿Cómo han pasado? Muy bien, muy bien. Por allá, ¿cómo está todo? Dice Trump que... Dice ahora que quiere personas de todas partes, que vengan de todas partes. Así es, eso acabo de afirmarlo hace unos minutos o horas, tal vez. Un hora. Pero no sabemos cuál es la posición exacta del presidente. Naturalmente, ustedes han sido testigos de que el presidente cambia con frecuencia de opinión. Sí. Más que un huracán es el Caribe. Bonet, en el tema de Chile y la presencia de su santidad, Francisco, ¿qué es lo que está pasando? Porque vemos que le han dado mucha carrera a mucha gente ahí en Chile. Bueno, en principio, la visita del Papa a Chile, que es de paso hoy, es el primer día de completas actividades, pues, como se sabe, el sumo pontífice pidió perdón hoy por los abusos sexuales y religiosos a niños en Chile, específicamente, y afirmó que la iglesia debe esforzarse porque no se vuelva a repetir. Ese es el deseo personal del Santo Padre. En días recientes se registraron, como ustedes saben, la quema de tres iglesias y el arresto de decenas de manifestantes. Francisco inició la mañana con una visita a la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de Gobierno de la Moneda, y luego, como se sabe, también viajará a Perú. Pero, lamentablemente, para el sumo pontífice, la visita en Chile ha tomado el tono relacionado con los abusos de clérigos, y eso es lamentable, porque obviamente la intención de él ha sido tratar de restaurar y restablecer la imagen de la iglesia en general. Lo que pasa es que no es fácil. Sí, sí, y parece que la condición de vecino cercano, ¿verdad?, como que ha facilitado como un nivel de falta de respeto, percibo yo a la distancia, corrígame usted si estoy equivocado. ¿En relación a qué? Al comportamiento de la gente, porque hay una manifestación de protesta muy activa, no obstante el apoyo que ha recibido el pontífice en la calle. Sí, es probable que haya una corriente de personas que tengan su justificación o sus razones de protestar contra la visita del Papa, pero es sumamente delicado, digamos, discernir con especificidad cuáles son las razones que han llevado a la protesta. Es probable que parte de esas razones, como acabamos de exponer, tenga que ver con el abuso sexual generalizado a nivel mundial de religiosos que han trabajado para la iglesia católica, y yo presumo que obviamente esa es una razón suficiente y tienen todo el derecho de hacerlo. Leonardo, ¿qué va a pasar? El viernes finaliza una medida temporal de financiación del gobierno, de las actividades del gobierno. ¿Qué se dice? ¿Qué podría pasar? Trump parece que sigue presionando para un acuerdo sobre inmigración. ¿Qué podemos esperar? Mira, es sumamente difícil predecir lo que puede ocurrir durante esta presidencia. Las próximas horas, las próximas horas, y hoy es martes y son acá a las 3 y 15 y allá a las 4 y 15. A las 5 y 15 no sabemos qué puede pasar, porque resulta que el señor presidente recibe al primer mandatario de Kazajistán y dice que no, que él quiera recibir a inmigrantes de todo el mundo, pero el viernes pasado dijo y llamó, usó una vulgaridad para definir a los haitianos y a las naciones de África. Entonces es muy difícil definir qué podía pasar. Siempre ha sido un punto de controversia entre gobierno y oposición la discusión del presupuesto nacional estadounidense. Y en oportunidades han tenido lugar cierres del gobierno, de actividades del gobierno, y en estos momentos, lamentablemente, los ánimos están bastante caldeados y es muy probable que pueda producirse un cierre. Ojalá que no, pero es muy probable que pueda producirse porque... Los demócratas están muy decididos. Bueno, sí, porque es que tanto demócratas como republicanos están separados por kilómetros y kilómetros en términos de opiniones. Entonces, los demócratas están a favor de establecer DACA como un acuerdo legal, una ley específica que proteja a niños hoy jóvenes que han llegado en los últimos años y que hoy son prácticamente ciudadanos, conocen solo este país, son muchos de ellos... Pero yo percibo, Bonet, corrígeme también en este aspecto, que hay puntos de advenimiento posibles, porque si bien los demócratas podían ceder en cuanto al muro, luce que Trump está dispuesto a ceder en cuanto a darle facilidades de legalización a esos jóvenes provenientes del programa especial DACA. Absolutamente. El asunto es el siguiente, que el presidente Trump cambia de opinión cada hora, y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ustedes van a recordar una transición en vivo previa a una reunión sobre inmigración donde el presidente Trump dijo, ¿saben qué? Pásenme todo lo que tengan que pasarme, pásenme la ley, yo podría ser objeto de crítica y no me va a importar. Pásenme un acuerdo bipartidista, me lo presentan, yo prometo firmarles y prometo también asumir las críticas. Bueno, el viernes al mediodía tiene lugar un encuentro con un grupo bipartidista, integrado por republicanos y demócratas, y le presentan un acuerdo, es decir, un proyecto de acuerdo bipartidista, y lo rechazó, y no solamente lo rechazó, sino que además usó una frase súper vulgar, que no se puede reproducir acá, y entonces, nadie sabe qué es lo que es, es decir, si me pide que te presentemos un acuerdo bipartidista, te lo presentamos y lo rechazas, y entonces, la situación está sumamente difícil, y entonces eso va a ir acoplado a las discusiones sobre el presupuesto que tienen su límite el 19, que es viernes, y la verdad es que es muy difícil pronosticar qué pueda suceder, porque nadie sabe. ¡Oh Dios! Y ahora nos encontramos como en el cuento de Pepito, que es una palabra malsonante. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Es una palabra, no recuerdo, malsonante, pero cuando Pepito la oye, la repite, le dice, no, 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 y le dicen una palabra parecida, como decir aquí, Lulo, ¿verdad? Ah, entiendo. Y habrá una discusión en la Casa Blanca, que no fue Chick Hall, sino Sit House. Ya, exacto. Pero una cosa como de verisible. Sí, sí. Absolutamente, entonces, es lo que dice Dick Durbin, que es el senador demócrata de Illinois, que manifestó con toda claridad que el presidente lo había dicho. Lo triste en este caso, por lo menos en opinión personal, no necesariamente profesional, pero por lo menos en mi opinión personal, el hecho de que dos senadores republicanos estadounidenses hayan dicho, primero que no recuerdan, y después decir que el presidente no lo dijo, es profundamente lamentable. Claro. Dice mucho de ellos, dice mucho de ellos como personas. Es decir, ¿sabe qué? Les conviene estar bien con el presidente, no importa qué pase, y por favor, de pronto la gente, por lo menos eso es lo que han manifestado muchos analistas, es decir, tienen que tener, digamos, un par de elementos de fuerza, por no decirlo de otra manera, para decir, presidente, yo no creo que usted pueda, deba, referirse a ciertas nacionalidades o ciertas naciones en esos términos. Bonet, finalmente, ¿tienes contacto o conocimiento de qué puede estar pasando en Cataluña? ¿Parece que el expresidente Puigdemont estaría asumiendo de nuevo el poder? Hay mucha incertidumbre al respecto, también se desconoce cuál es la posición exacta del presidente, de la administración española, y entonces el presidente del gobierno español es probable que apruebe lo que han ya, digamos, le han dado su apoyo los catalanes, y resulta que la controversia sigue por el hecho de que Puigdemont está fuera del país, y obviamente tiene un apoyo político importante, pero hay mucha incertidumbre... Pero hay un problema judicial de por medio, que el acuerdo político no lo puede salvar. Absolutamente, y lo otro es que una ciudad tan importante como Barcelona está dejando de percibir millones de euros por cuestiones de, por razones de turismo, de gente que ha cancelado, o pensaba ir y no ha ido, en fin, y eso finalmente, ¿a quién afecta? Afecta a la economía de la región entera, por cuanto eso es prácticamente la primera fuente de ingresos para esa región. Bueno, gracias Leonardo. Gran abrazo y gracias a ustedes. Leonardo Bonet desde Washington, Camila y fuera Mauricio.